Buenos días, hoy vamos a comenzar con la unidad temática número 2, que es uso de suelos. Y dentro de ella, lo primero que les quiero mostrar son los contenidos que incluye, que son todos estos puntos. Utilización de los recursos naturales y los aspectos a contemplar, los criterios de optimización en la utilización de los recursos, las limitaciones para poder utilizar esos recursos, ver la diferencia entre lo que es suelo y tierra, que son dos conceptos distintos, así como también la clasificación por aptitud de uso de las tierras, y aquí se incluyen todas las metodologías de evaluación de tierras que vamos a ver, y lo que es uso actual y potencial de las tierras en la región. Primero y antes de comenzar, vamos a retomar lo que es el cronograma de actividades de tecnología de tierras de este año, y estamos recordando en la semana 2 que veríamos entonces evaluación de tierras con los distintos sistemas de evaluación, las planillas de condiciones agropecuarias, definiciones de formas y sistemas, y después veremos una parte práctica. La organización de las clases teóricas para esta segunda semana van a ser la siguiente. Primero, vamos a ver un video de evaluación de tierras que voy a desarrollar a continuación, que incluye las generalidades de lo que es la evaluación de tierras, los objetivos que persigue, y los distintos métodos de evaluación de tierras que existen, cómo se clasifican. En segundo lugar, van a ver otro video que va a desarrollar Mariano, en el cual van a específicamente ver cómo se realiza la evaluación de tierras según la metodología de Van Barnabell, que es esta, la metodología estandarizada para múltiples fines rurales. Yo solamente la voy a nombrar en el primer video, y acá van a trabajar y ver cómo es que se completan y se realizan los distintos pasos de la evaluación de tierras de Van Barnabell. Como tercer video, van a ver herramientas para separar ambientes. Y aquí se hace referencia a distintas herramientas que permiten ver distintas zonas dentro de un establecimiento. No son metodologías de evaluación de tierras propiamente dichas, pero sí se utilizan o se pueden utilizar para detectar estas distintas zonas o distintos ambientes que pueden llegar a tener distintos manejos posteriormente. En cuanto a la organización de la clase práctica, lo primero que deben realizar es ver el ejemplo del método de evaluación de tierras de Van Barnabell. Este es un video que van a tener disponible. Es cortito, son seis minutos, y en él van a poder ver una aplicación concreta de este sistema de evaluación de tierras según Van Barnabell. El segundo paso sería escuchar las indicaciones que la tienen disponible en el aula virtual. Paso siguiente es realizar la actividad práctica. Esta actividad práctica es de situaciones problemáticas. Les vamos a dar tres situaciones problemáticas que tienen que trabajar por grupo. Estas situaciones problemáticas son ejemplos de establecimientos a los cuales ustedes le tienen que hacer una evaluación de tierras según Van Barnabell. Les vamos a dejar también disponibles los words para que ustedes puedan trabajar sobre esos words. Y finalmente, cuando la completen a esa evaluación de tierras, la transformen en PDF y la suban a la tarea que se llama Entrega Semana 2. Para recordarles, esta entrega va a estar disponible para que ustedes la realicen desde esta semana, desde el miércoles, desde hoy, hasta el martes de la semana siguiente a las 23 y 59 horas. Así que tienen todo ese tiempo para realizar y subir la actividad práctica. Comencemos ahora con la clase de evaluación de tierras con sus generalidades y sistemas de evaluación de tierras. Para empezar, deberíamos lograr diferenciar los conceptos de suelo y de tierra. Por un lado, cuando uno hace referencia al suelo, se ve el perfil y el paisaje natural. Es decir, es lo que se observa en las series de suelo. Tenemos el perfil con los distintos horizontes y sus características y ahí mismo se indica cuál es el paisaje natural en el cual se encuentra. Pero la tierra no solamente es el suelo, sino que es, además del suelo, es la superposición del paisaje cultural y económico al natural, es decir, al suelo. Entonces, no es solamente suelo, sino que es suelo más toda aquella actividad humana que se ejerció sobre el mismo y que puede generar un impacto en las características que tenga y, por ende, en futuros usos que se va a dar. Esto se puede aclarar también según la definición de tierra que dio la FAO, que es la Organización de Agricultura y Alimentación de los Estados Unidos en 1985. Y la define que la tierra es el área de la superficie que incluye atributos que son estables o cíclicos, incluyendo la atmósfera, el suelo, la geología, la hidrología, planta y población de animales. Y no solo eso, sino también los resultados de la actividad humana que sucedieron en el pasado y en la actualidad, al punto tal que esto ejerce una influencia sobre los atributos presentes y futuros y van a determinar posibles modificaciones en el uso de la tierra por parte de los humanos. A modo de declaración, imaginen que tienen dos lotes que están pegados, que son el mismo suelo, que son el mismo suelo, se encuentran en la misma posición en el paisaje, pero a uno de ellos se le ha realizado monocultivo de soja permanentemente y al otro lote se le han incorporado pasturas o bienes netamente ganaderos. Ahí pueden ver que si bien es el mismo suelo, no van a aplicar al concepto de tierra. Son dos distintas, porque la actividad humana y las actividades productivas que se le han realizado sobre esos suelos han determinado que tomen distintas características. Uno encuentra degradado el demonocultivo y aquel que tenga un sistema predominantemente ganadero puede ser totalmente distinto. Entonces a eso hace referencia el concepto de tierra. Es el mismo suelo, está en la misma posición en el paisaje y el paisaje natural es similar. Sin embargo, las actividades humanas que se le aplicaron han generado modificaciones y eso hace la diferencia y el concepto de tierra. Ahora bien, ¿qué es la evaluación de tierras o a qué preguntas responde? Cuando nosotros estamos en un establecimiento y nos preguntamos, ¿cuál es el mejor uso posible que tiene una determinada zona? O también responde la pregunta, ¿cuál es la mejor zona para realizar determinada actividad o darle determinado uso? O también cuando uno se pregunta, ¿qué otro uso, qué otra actividad podría realizar sobre esta superficie, sobre esta tierra? Bien, esos son los tres interrogantes a los que responde la evaluación de tierras. Entonces, como definición, la evaluación de tierras es la interpretación de las características de la tierra para su uso y desarrollo. Es decir, conocer cómo son las características que presenta la tierra para a partir de ello definir cuál es su posible uso y desarrollo. Y esto es algo muy importante, es que siempre cuando se habla de evaluación de tierras en los distintos métodos que sean, se habla de un uso de carácter continuo. ¿Y qué quiere decir esto? Lo que se evalúa y se dice que es apto para determinada actividad, es apto para determinada actividad para siempre. Esta es un uso de carácter continuo, como que permanentemente se va a realizar dicha actividad. Y si se dice que es apto, implica también que sea sustentable dicha actividad y que no vaya degradando la tierra. Y posteriormente a la evaluación de tierras, que van a responder a esos tres interrogantes que hablamos previamente, le continúa una planificación siempre con el objetivo de lograr la mejor utilización del recurso. ¿Para qué se puede hacer evaluación de tierras? Hay distintos objetivos. Por ejemplo, para seleccionar cultivos adaptados. Como pueden ver acá en la foto, tienen sorgo y maíz. Y normalmente uno, ¿qué es lo que suele decir? En las mejores zonas vamos a colocar el maíz, que es más exigente. Y en las zonas que son peores, vamos a hacer sorgo, por ejemplo. También para rehabilitar suelos. Es decir, detectar cuáles son las zonas que tienen determinadas limitantes y que pueden ser modificadas o mejoradas a partir de lograr una rehabilitación. Otro de los objetivos es para definir cuáles serían los rendimientos bajo los distintos manejos. Como así también para definir prácticas de pastoreo y de carga animal. Obviamente, en las mejores zonas va a haber una mayor producción y por ende va a aceptar una mayor carga animal. Otra de las razones sería para definir necesidad de riego, la aptitud y las prácticas de riego que sean más adecuadas. También necesidad de drenaje, para ello detectar cuáles serían las zonas que se encharcan y ver posibles alternativas de drenaje. También en lo referido al riesgo de erosión, aquellas zonas que presenten un riesgo de erosión debería plantearse una alternativa para evitar la erosión de los suelos. Y también se puede realizar para ver el impacto ambiental de proyectos. Y otra de las razones sería para el ordenamiento territorial o también el desarrollo urbano. Es decir, imaginen alrededor de las ciudades todos los suelos que sean más productivos se utilizarían para la producción agropecuaria y los menos productivos destinados al avance de la ciudad misma. Ahora bien, vayamos a la clasificación de los distintos sistemas de evaluación de tierras. Los sistemas de evaluación de tierras fueron creados por distintos países de acuerdo a las necesidades que tenían. Entonces, de esta manera, de acuerdo a los objetivos que persiguen, como así también el tipo y la cantidad de información que se necesita, es que se clasifican en sistemas de evaluación cualitativos o también denominados interpretativos. Son sistemas de evaluación de tipo más subjetivo. Luego tenemos los sistemas de evaluación paramétricos, que son aquellos que relacionan distintos factores por una fórmula. Y además tenemos los sistemas de evaluación cuantitativos, que son aquellos que requieren de muchísima información y se realizan a través de distintos software. Dentro de los sistemas cualitativos están las evaluaciones de propósito general, es decir, uno evalúe y ya se sabe, ya está predefinido para qué se va a evaluar. Y las evaluaciones de propósito específico, en donde quien evalúa tiene que definir qué es lo que va a evaluar. Dentro de los sistemas de propósito general, está el sistema de capacidad de uso de USDA, de Estados Unidos. Y dentro de propósito específico, está el esquema de evaluación de tierras de la FAO y el FAO modificado, que es la metodología estandarizada para múltiples fines rurales de Banbarnaval. Los sistemas cualitativos, que son bastante sencillos en general, se clasifican, a su vez, en evaluaciones de propósito general y evaluaciones de propósito específico. ¿A qué hace referencia esto? Las evaluaciones de propósito general ya se conocen, antes de evaluar, cuál va a ser el propósito. Es decir, que en este caso, por ejemplo, en el de la USDA, ya se sabe que es para un propósito agrícola. Entonces, cuando uno evalúa, evalúa para agricultura. Mientras que las evaluaciones de propósito específico, que en este caso vamos a ver dos, uno es el esquema para evaluación de tierras de la FAO, y el segundo es FAO modificado, que es la metodología estandarizada para múltiples fines rurales de Banbarnaval. Estos, uno antes de evaluar, tiene que definir para qué propósitos o para qué actividades va a evaluar. Entonces, es apto para determinada actividad que uno defina previamente. Esa es la principal diferencia entre lo que es propósito general y específico. Ahora vamos, uno por uno, a analizarlos. El sistema de capacidad de uso de la USDA fue creado en la década del 50, en Estados Unidos, y como decíamos previamente, es de propósito general. Y, ¿eso qué quiere decir? Que ya está definido que se va a evaluar el uso agrícola de la tierra. Y ya está predeterminado que es para determinados cultivos que van a tener un determinado rendimiento. ¿Cómo se lo clasifica? ¿Cuáles son las categorías de clasificación? Primero, son las clases de aptitud. Las clases van de 1 al 8. ¿Y cómo se subclasifican? Además, de la 1 a la 4, en arables, que son las agrícolas. Las clases 5 no tienen un patrón determinado y son suelos con exceso de humedad. Las clases 6 a 7 son no arables, que son las destinadas a ganadería. Y las clases 8 son suelos sin aptitud, ni agrícola, ni ganadera, ni forestal. Acá mostramos unas fotos para que se hagan una idea de lo que sería una clase 1 de la USDA, obviamente, como ya dijimos, para agricultura. Una clase 3, ya con erosión. Una clase 6, que son suelos no arables, que se destinan a ganadería. Y una clase 8, que sería no apta. La segunda categoría de clasificación es la subclase. ¿Y qué es lo que se incluye en esta subclase o de acuerdo a qué se subclasifica? Según el tipo de limitación. Y hay cuatro tipos de limitaciones. Tenemos la erosión, el exceso de humedad, limitaciones en la zona radicular y del clima. Y la tercera categoría de clasificación es la unidad de aptitud, que agrupa a aquellos suelos que tienen la misma respuesta al manejo. Es decir, que además de la clase y de la subclase, se puede subdividir con una tercera categoría, que es esta unidad de aptitud. Por ejemplo, que sean dentro de la misma clase y subclase. Por ejemplo, clase 3, subclase E, que es de erosión, unidad de aptitud 1 o unidad de aptitud 2. Si bien las dos unidades tienen la misma limitante, van a tener distintos manejos por alguna cuestión en particular. Y acá tenemos un ejemplo de cómo se clasifican. Fíjense, la parte amarilla es una clase 3E. Clase 3 es arable, tiene limitante que limitante la erosión. Y por ejemplo, la parte bordeaux es una clase 4E y S, con dos limitaciones. En la República Argentina, la mayoría de los suelos está clasificado según la UDA. No así, entra ríos y ya vamos a ver más adelante cuál es el sistema a partir del cual se clasifica. En cuanto a las ventajas y desventajas que presenta la metodología UDA, podemos nombrar. Como ventajas, por un lado, que es versátil. Es decir, es fácil adaptarlo a las distintas zonas o a los distintos países. Es de fácil la aplicación y está ampliamente difundido a nivel mundial. Por el contrario, las desventajas son que no hay referencias para usos específicos. Ya dijimos, es solamente para uso agrícola. Y no consideran los factores económicos. Vamos ahora con el segundo sistema cualitativo. En este caso ya empezamos dentro de lo que son las evaluaciones de propósito específico y comenzamos con el de la FAO. Lo que hace el sistema de evaluación de tierras de la FAO es tratar de combinar y contraponer los requerimientos de los cultivos y las cualidades de la tierra. Entonces, primero uno define para qué va a evaluar y define cuáles son los requerimientos que se tienen. Y, por otro lado, cuáles son las cualidades que presenta la tierra. Se contraponen entre sí y se observa el nivel de aptitud que tiene para determinado requerimiento. Y siempre, entonces, es significativo cuando se le especifica el uso. Si uno dice, es una determinada clase, ahora ya vamos a ver que es N1 o es NA, es apto pero para qué. Uno tiene que especificar cuál es el uso. Ya no es como el de USDA en donde, si uno dice clase 1, ya se sabe que es clase 1 para agricultura. En este caso, siempre es significativo el valor de orden y clase, siempre y cuando se sepa cuál es el uso. En cuanto a las categorías de clasificación que tiene el sistema FAO, primero, ahora se coloca el orden. Es un tipo, tipo apto o no apto. Segundo categoría de clasificación son las clases y es el grado que tiene de aptitud. Entonces, van a ser A1, que es muy apta, A2 moderadamente apta, A3 marginalmente apta y las no aptas se clasifican en dos. No apta, que es actualmente y no apta permanentemente. Como tercer categoría de clasificación es la subclase. Y acá tomamos lo que es el tipo de limitación, que son las cuatro que ya conocíamos, que es E, W, S y C. Y como última categoría de clasificación es la unidad de aptitud, que también va a agrupar de acuerdo a los manejos y con exigencias distintas que presenten. Entonces, ¿cómo quedarían clasificadas las tierras según el sistema de FAO? Sería, por ejemplo, A2, que es moderadamente apta con la limitación de la erosión y con la unidad de aptitud 1 o lo mismo pero con la unidad de aptitud 2. Eso quiere indicar que son dos manejos diferentes, si bien es el mismo grado de aptitud y la misma limitante. En cuanto a las características de este sistema FAO, agrupa las tierras según las cualidades que presenten. Y por otro lado, valora la aptitud para un uso específico como habíamos dicho previamente. Siempre teniendo en cuenta, en este caso, en este sistema, las alternativas que sean ecológicamente sostenibles y económicamente viables. Y también comentarles que en este sistema indicar la aptitud actual y la potencial, es decir, cómo es actualmente y cuál es el nivel de clasificación que tiene y cómo sería a partir de un manejo de una infraestructura. Y esa nomenclatura es la que está en la parte de abajo, consta de dos partes, como pueden ver, y les indica, en este caso, el ejemplo es a nivel de subclase de aptitud. Y lo que indica es cuál es la aptitud actual, cuál es la limitante que tiene y a partir de una obra o de un determinado manejo, en este caso el drenaje, cómo quedaría la aptitud. Entonces, es a tres con exceso de humedad, pero a través de una obra de drenaje, se lograría una aptitud a uno, que es muy apta. Finalmente, vamos al tercer sistema cualitativo, de propósito específico en este caso, que es la metodología estandarizada para múltiples fines rurales, de Van Barnabel, y que también se le denomina FAO modificado. Esta metodología es la utilizada para el trabajo práctico general, y en realidad es la utilizada, la que se utiliza en Entre Ríos, y la que está propuesta en las cartas de suelo. Si ustedes ven, en el capítulo 4 de cada carta de suelo, de los departamentos de la provincia, van a ver que está explicada esta metodología. Es una metodología también de propósito específico. ¿Y por qué se plantea para la provincia de Entre Ríos? Porque es muy diversa en cuanto a los distintos tipos de suelo y a los distintos tipos de producciones que se realiza. Entonces, sería ilógico darle o clasificarla de acuerdo al sistema de UTA, porque serían niveles de aptitud muy bajos, siendo que en realidad la provincia tiene zonas que son muy aptas para otro tipo de producciones, como por ejemplo la parte forestal o la ganadera, entonces por esas razones que se ha propuesto esta metodología estandarizada de múltiples fines rurales. Y tomamos como concepto inicial las unidades de tierra, que algo ya se nombró en el video del trabajo práctico general, son áreas de características que son específicas y que se emplean como base para la evaluación de tierra. Y lo tomamos como la serie de suelo y su fase de erosión. Ya vimos, esto lo vamos a pasar rápido, luego lo van a ver con Mariano más en detalle cómo realizarlo. Y consta de cuatro etapas, la planilla de condiciones agropecuarias, la definición de formas y sistemas, el cuadro de agrupamiento interpretativo y la recomendación. La planilla de condiciones agropecuarias sirve para detectar las principales limitantes de cada unidad de tierra. Luego van a ver cómo se completa esta planilla y que tienen que tener en cuenta para poder detectar cuáles son los niveles de cada uno de estos criterios de diagnóstico o cualidades. La segunda etapa es la definición de formas y sistemas, en donde formas reconocemos son los destinos, agrícola, ganadero, mixto, forestal, citrícola, etc. Y el sistema es el nivel tecnológico. Y en este paso tienen que definir el sistema actual y los sistemas que van a proponer. El tercer paso es el cuadro de agrupamiento interpretativo, en el que es la evaluación de tierras propiamente dicha, y en la cual se define el grado de ajusto que existe entre los requerimientos, que ustedes previamente definieron en definición de formas y sistemas, y las condiciones de la tierra que las lograron determinar en la planilla de condiciones agropecuarias. Entonces, en este paso es la confrontación entre ambas cuestiones. Y por eso este es el cuadro de agrupamiento interpretativo, y en el cual van a tener en cada fila las unidades de tierra, y en cada columna los formas y sistemas actuales y propuestos. Y lo que tienen que hacer es confrontar y ver de las limitantes que presenta cada unidad de tierra, si con el sistema actual y los sistemas propuestos pueden ir eliminando o adaptándolos, y por ende hay algunas limitantes que van a ser eliminadas, y otras que van a mantenerse, porque siguen, continúan siendo limitantes. Y a partir de determinar cuáles son las limitantes que quedan, y cuál es el nivel de limitación que realizan, es que van a poner las clases de la 1 a la 5. ¿Cuáles son las categorías de clasificación? Por un lado, las clases de aptitud, que son de 1 a 5. En segundo lugar, las subclases de aptitud, que es el tipo de limitación, por ejemplo, la erosión hídrica, que es E. Y como unidad de aptitud, es la causa que produce esa limitación, que era la E, puede ser una erosión actual o una erosión potencial. Rápidamente, las clases de aptitud, 1 es muy apto, 2 es apto, con unas leves limitaciones, 3 es potencialmente apto, que son aptitudes restringidas, moderadas o severas, la 4 es condicionalmente apto, con limitaciones severas, que pueden ser corregibles con obras o mejoras muy grandes, y la quinta es no apta. Finalmente, el último paso de la evaluación de tierras de Van Barnabell es la recomendación en la cual uno elige qué forma y sistema realizar en cada unidad de tierra. En este caso, se pueden elegir siempre las que son de muy aptas a aptas, incluida la intermedia, fíjense, en la última unidad de tierra, un valor de 1 o 2. Esto comprende la recomendación, es decir, para cada unidad de tierra, qué forma y sistema se va a realizar. Vayamos ahora a los sistemas de evaluación de tierra paramétricos. Como dijimos previamente, son sistemas que lo que hace es relacionar distintos factores a través de una fórmula. Como ventajas, son fáciles de aplicar, son sencillos, son bien específicos para un determinado objetivo. Ya en este caso, se reduce la subjetividad que vieron tenían todos los métodos anteriores. Se pueden valorar los beneficios por mejoras, es decir, uno puede evaluar cuál sería o cómo se modificaría la aptitud a partir de realizar una mejora y además son útiles para tasación. Dentro de eso, vamos a nombrar tres sistemas paramétricos. El índice de productividad, el IP, el índice de story o índice de la tierra y el índice de potencialidad de suelo. Vayamos con el primero, que es uno de los más desarrollados y que a su vez se encuentra en las cartas de suelo de la provincia de Entre Ríos. El índice de productividad, como vemos acá, es un índice de tipo multiplicativo que lo que hace es multiplicar todos estos factores. La condición climática, drenaje, la profundidad efectiva, textura del horizonte A, textura del horizonte B, salinidad, sodicidad o alcalinidad, materia orgánica, la capacidad de intercambio cationico y también la erosión hídrica actual y potencial y el anegamiento de inundación. Para lograr esos factores, uno tiene que ir a la serie de suelos, ver cuáles son las características y en base a eso elegir cada uno de esos índices. En la provincia de Entre Ríos, todas las condiciones climáticas son un índice 100 en ese caso, pero luego tienen que leer la serie de suelos y ver cuánto es el índice de D de drenaje, si su suelo es bien drenado, moderadamente drenado, imperfectamente, etc. y así sucesivamente con cada uno de estos factores. Y van sacando todos los índices respectivos. Finalmente, estas son las planillas que tienen de todos los índices para ustedes poder calcularlo. Una vez que logran determinar todos los valores de los factores de determinada serie de suelos, entonces lo que deben hacer es multiplicarlos entre sí, como en este caso, 100 por sería 0,9 por 0,8 por 0,9 por 0,9, hasta multiplicarlos entre sí y les va a dar un valor entre 0 y 100. Este valor es un porcentaje. ¿Pero de qué? Vamos a ver lo que es la interpretación. Es un porcentaje del rendimiento máximo potencial de los colectivos más comunes de la región. ¿Bajo qué tipo de manejo? Bajo el manejo que está en este primer párrafo, en donde dice que los cultivos considerados para la región chacopampeana son maíz, trigo, girasol, sorboavena y pasturas de gramíneas y de leguminosas que tienen un nivel de manejo medio alto, empleo de maquinaria, semillas híbridas, agroquímico y escaso uso de fertilizante. Entonces, ¿qué era ese 47, IPD47? Que con ese suelo se lograría el 47% del rendimiento máximo potencial de la región bajo ese manejo. Y como pueden ver, la provincia de Entre Ríos también tiene, o se encuentra clasificada según el IP. Y como pueden ver, las zonas menos productivas toda la zona de islas y las zonas más productivas son los departamentos de Paraná, Diamante y Victoria y a su vez algo de la costa del Paraná. Y además, se puede calcular un índice de productividad potencial de esa unidad taxonómica que surgiría a partir de plantear un manejo que logre solucionar en parte una limitante o atenuarla. Por lo tanto, de realizar un determinado manejo, se podría modificar un determinado factor, atenuarlo, poder ende darle un valor más alto y con eso lograr un índice de productividad potencial que sea mayor por haber realizado determinado manejo. Ahora vamos con un ejemplo. Acá lo que pueden ver son, de departamento Colón, los índices de productividad taxonómicos actuales, que es este, a su vez pueden ver un índice de productividad taxonómico potencial que es si se le realiza una mejora y un índice de productividad taxonómica para arroz. Entonces, en este caso, lo que pueden ver es que si se le realizara alguna mejora de algún tipo pueden mejorar, fíjense, de la actual a un potencial o acá el apludo del fluvéntico de un 39% a un 47% o este de 55% a 73%. ¿Por qué? Por haber realizado una mejora que hace que un factor sea más alto, por ende menos limitante y les dé un valor más alto de índice de productividad. Pero, además, por ejemplo, lo que se puede hacer es un índice de productividad específico para el arroz. Entonces, en este caso, podemos tener suelos que tienen un índice de productividad potencial, fíjense, de 30 como General Campos, que es un peluderte argeacuólico, que para lo que es agricultura o ganadería puede llegar a andar, pero tiene mucho exceso de humedad. Pero para el arroz, fíjense el nivel del índice de productividad. ¿Por qué? Porque justamente las características que presentan los peludertes argeacuólicos con un exceso de humedad y con mucha arcilla, lo hacen muy apto para una producción de arroz. Y viceversa, fíjense lo que es un arenoso, un difluente óxico, como yukerichico, de un índice de productividad potencial, que puede ser 39, no es apto y se reduce su aptitud para la producción de arroz. Entonces, también lo que pueden tener en cuenta es que a partir de todas esas tablas que les pasamos de los factores, ustedes pueden no solo ver el índice de productividad taxonómico actual, sino calcular un potencial a partir de una mejora, como así también algún índice de productividad específico para algún cultivo, como en este caso el arroz. Y fíjense cómo se modifican los valores de este índice o metodología de evaluación de tierras. El índice de story es un método paramétrico, también multiplicativo. Fue originalmente creado en Estados Unidos para la clasificación de los impuestos de la tierra y, como pueden ver, tiene en cuenta propiedades intrínsecas del suelo, como el espesor, textura, drenaje. También tiene en cuenta las características de la superficie, como la pendiente y aspectos de conservación, como el grado de erosión. Sin embargo, no tiene en cuenta factores de manejo ni tampoco los factores climáticos. Y a partir de la multiplicación de todos estos factores, les va a dar también un porcentaje. Ese porcentaje expresa la aptitud o el grado de logro de la productividad de los cultivos. Como habíamos dicho previamente, es usado para zonificación o para tasación. Y, como pueden ver acá, hay seis clases de aptitud según el índice de story. El grado 1, 2 y 3 son suelos con fines agrícolas. El grado 4 es un agrícola muy limitado. El grado 5 es de uso solamente para pastos. Y el grado 6 directamente es sin uso o no es apto. Y vamos finalmente al índice de potencialidad de los suelos. Como pueden ver, es un índice sustractivo. ¿Qué es lo que tiene en cuenta? El factor P es el rendimiento normal de los cultivos considerados con el manejo más barato aplicado. Y se le resta un índice de costos de prácticas para corregir alguna limitante y se le resta un índice de limitaciones permanentes que se mantienen luego de haber aplicado las medidas correctivas. Entonces, por ejemplo, si la limitante fuera la sodicidad que trae muchos problemas de estructuración el índice de costos de prácticas correctivas, el CM sería un valor relativamente elevado para poder corregir la sodicidad. Y a su vez, quedarán aún limitaciones permanentes después de haber aplicado esta medida correctiva porque la estructuración no se modifica automáticamente. Por lo tanto, ambos factores que restan serían elevados por lo cual este índice de potencialidad de suelo sería bajo. Sin embargo, si la limitante fuera, por ejemplo, una fertilidad la práctica correctiva es relativamente económica realizar una fertilización acorde y a su vez, las limitaciones permanentes después de haber aplicado son mínimas entonces, ambos factores que restan van a ser relativamente bajos. Y por esa cuestión es que este índice de potencialidad de los suelos sería mayor. Vamos finalmente a los sistemas de evaluación de tierras cuantitativos. Los sistemas cuantitativos son modelos de simulación que lo que hacen es estimar la relación entre el suelo y la productividad que se puede lograr y relacionada con los factores edásticos, climáticos y de manejo. Como principal ventaja es que tienen mucha precisión una vez que se logra este modelo de simulación y también se puede estimar la producción de cualquier cultivo y en cualquier lugar. Sin embargo, tiene varias limitantes y son, por un lado, que requiere de datos que sean muy detallados que es a una escala local o una escala regional a lo sumo y que es muy costoso. ¿Por qué? Porque se requieren muchos datos de no solamente las características de suelo sino también la relación con los insumos y también con los rendimientos obtenidos en la zona y a su vez tiene mucho costo de calibración y de validación de el modelo de simulación. Por esta razón es que son un poco más complejos pero mucho más precisos. Uno de ellos es el modelo de evaluación de tierras ALES que es sistema automatizado de evaluación de tierra. Es un programa que permite construir sistemas expertos basándose en la evaluación de tierra de la FAO y lo que se obtiene como resultado una vez que está calibrado y que está validado son estos árboles de decisión en donde lo que hay que lograr es justamente detectar cuáles son los parámetros que más definen la aptitud para una determinada producción. Obviamente lo difícil es lograr la calibración y lograr la validación es decir, por un lado, detectar cuáles son los factores que afectan y el orden de los factores que afectan a la aptitud como así también luego validarlo a campo y ver que efectivamente lo sea. A modo de resumen los sistemas de evaluación de tierras se clasifican en tres tipos. Se encuentran los interpretativos o cualitativos los cuales como características generales son sencillos pero también son más subjetivos. Y dentro de ellos tenemos los de propósito general para un propósito que ya está definido previamente que es en este caso el agrícola para el USDA o de propósito específico en donde uno tiene que definir cuál es el propósito o qué es lo que va a evaluar para luego realizar la evaluación. Y dentro de esto tenemos el sistema FAO y van Barnabé que es FAO modificado. Luego tenemos los sistemas paramétricos dentro de los cuales nombramos el índice de STORY, el IP y el índice de potencialidad de los suelos. Dentro de los cuales el índice de STORY y el IP son multiplicativos y el de productividad de los suelos es sustractivo. Y los cuantitativos que son modelos de simulación dentro de los cuales nombramos el AES. Acá les presento la bibliografía para que puedan consultar si tienen alguna duda muchas de estas se encuentran disponibles en el aula virtual como bibliografía obligatoria o como bibliografía adicional y también se encuentra dentro de esas carpetas de bibliografía junto con los PDF de las clases se encuentra este resumen que es una guía teórica de lo que acabamos de ver en la clase.